Les cuento, les cuento que por la tarde hubo una charla muy interesante, muy importante, acá en una de las escuelas de la Villa de Merlo, en la Escuela Horacio de la Mota, donde vino parte de la mesa fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, nada más ni nada menos. Tuve la suerte, porque uno como comunicador siempre valora mucho este tipo de personas o personajes que vienen, y más a los pueblos del interior del país. Estuvo presente María Adela Antocolet, que es hija de una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Ella también fue una de las fundadoras, porque con 30 y pico de años se hacía presente después de su trabajo. Iba a la Plaza de Mayo todos los jueves, que si recuerdan se juntaban a las 15, 30 horas las Madres de Plaza de Mayo. Así comenzó toda esta movida tan interesante. Y aparte es hermana de un desaparecido, su hermano Daniel, es un desaparecido, un abogado, que justo junto con su esposa Liliana, que por suerte Liliana ha sido liberada, habían sido secuestrados y estuvieron alojados en la ESMA, ese lugar tan atroz. Y también la compañía Marta Zuleta, quien es su amiga y una activista por los derechos humanos, muy fuerte. Pero no les voy a contar mucho más yo de María Adela, sino que se va a presentar ella. Así que si les parece vamos a escuchar sus palabras. Perfecto. Yo soy María Adela Antocolet y soy hermana de un abogado, profesor, experto en derecho internacional, que fue desaparecido en la ESMA en noviembre del 76, con su mujer además. Gracias a Dios, Liliana Andrés, mi querida cuñada, fue liberada, como pasa tantas veces, nunca sabremos por qué, ella tampoco sabrá por qué. Y ella ha denunciado cuantas veces ha tenido oportunidad de denunciar, porque ella lo vio a Daniel entrando y saliendo él de un baño de ese antro que es la ESMA. Su testimonio fue importante, fue respondido, la dictadura respondió a lo que requería la OEA. Y qué decir de mi hermano, era un tipo precioso, tenía defectos como cualquiera, era muy irónico, tenía mucho sentido del humor, era demasiado generoso. De esos abogados sin plata, eso también es un mérito de Liliana, haberlo aguantado a Daniel, que no era alguien que progresaba en su profesión económicamente. Sí, profesaba como intelectual, experto, con ponencias en congresos internacionales, y bastante conocido ha sido Daniel. Fue uno de los fundadores de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Si algo demostró esta situación nefasta de nuestro país es que no discriminó, no discriminó títulos, no discriminó condiciones sociales, económicas. Sí, recuerdo haber escuchado en el juicio de Campo de Mayo, yo asistía, hemos asistido a los juicios como público, público, he dado testimonio también en el tramo 3 de la ESMA, de la causa ESMA. Pero en Campo de Mayo, una señora en zapatillas, ama de casa, una señora que era indudablemente nada más que ama de casa, subió al estrado a decirle, señores jueces, yo tenía a mi hijo, y un día no vino más. Era mejor que cualquier testimonio preparado. Bien, interesante, ¿no?, lo que estábamos ahí escuchando y lo que presentabas, Bani, desde la Villa de Merlo, con eso que sucedió ayer. Sí, la palabra de María Adela Antocolet, que, bueno, recordaba, ¿no?, este también está enmarcado ahora el 30 de abril, se denomina el Día de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y esto que comenzó, como decíamos, hace los jueves a las 15, 30, que se juntaban en la Plaza de Mayo, con este círculo de amor sobre la muerte, que hay un libro al respecto también, ¿no?, que se hacía alrededor de la Pirámide de Mayo, con a Susana Villaflora, la cabeza fundadora, que ha sido secuestrada a los meses de que había comenzado, ¿no?, con este trabajito de hormiga, contaba un poquito María Adela cómo se pasaban los papelitos en secreto, citándose, ¿no?, que empezaron siendo siete, ocho madres, y, bueno, terminó siendo esta situación, este grupo, ¿no? Hoy en día creo que somos todos un poquito parte de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y resaltar, esa resaltó, les cuento que resaltó mucho en la labor periodística en esa época, porque un periodista británico, Bob Cox, que era del Buenos Aires Herald, que, por supuesto, ya no está, fue el primero que escuchó y le dio lugar a las Madres de Plaza de Mayo para que hagan la denuncia de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Bueno, entre la inconsciencia un poco esas de que creían que nada les podía llegar a pasar a esas y la desesperación que tenían de haber perdido a sus familiares, a sus hijos, bueno, llevaron adelante toda esta acción. Les cuento que hoy van a presentarse, va a estar María Adela junto con Marta, en la sede de ADU, a las 18 horas, en la acera 8.52, allá en San Luis Capital. Así que quienes quieran escucharlas y compartir un momento para mantener, como siempre dicen ellas, no viva la memoria, que es tan importante. Bueno, Bani, muchas gracias con toda la información desde la Villa de Merlo. Sabemos que va a generar más información en el transcurso del día, pero, bueno, lo vamos a ir comentando aquí en Radio La Finur. Un gran cariño a todos los merlinos y merlinas. Chau, Bani. Besos, abrazos, a cuidarse. Dale, igualmente. Chau, chau.